SONER SIN FIN REC SONER SIN FIN REC Padrino, dígalo sin miedo Ya sé casi todo lo que represento Y he tirado el ego Pero para no perderlo En un planeta basura Alimento el cuaderno Y levanto la cultura Hip hop en el corazón Crudo referente Cargur de mente Es que drogadicto Es que delincuente Aunque mi alma sea ausente de mi cuerpo Estoy muerto Me encuentro a millones de años Luz de tu estilo Te echo humildad Para que tres en mi mente Y me diga si tengo colmillos Si he vivido Calle tu dilo Descargo vivencias en MP3 O video si quiero un vinilo Rapeo y caintruenos Volteo al cielo Y pasan estrellas fugaces Creo en la gente Y la gente cree en mi Me gritan real en las calles Tengo más canales mentales Que el cable Y he apuntado mis favoritos Si peco de soberbias Pa' darle su dosis A los adictos de mis escritos Benditos y malditos Me siguen a mi Y siganme sin miedo En las redes Me encuentras como a ropa Soner sin fin Mi esposa la estrofa La rima mi amante Cada que la busco Me regala diamantes Que filtro en la calle Con el nombre De Soner sin fin record Una parte del Del cel a la mente De la mente al papel Mi esposa la estrofa La rima mi amante Encintado en el ring Pidiéndole ayuda Con la mente A mis compas del punto Con un futuro Tan grande como Mi pasado Imaginando ¿Quién lo juntó? Vagando en un mundo No identificado Intentado salvar el mío Caliente como el núcleo De las estrellas Cuando me aleje del frío Hielo me quite tu abrigo Y solo vuelo Juego como un niño Pienso como anciano Siempre a los extremos No conocemos términos Medios ni remedios Para adictos Lo siento señor oficial Es que ya no recuerdo Mis delitos Tengo agujeros negros En mi memoria Quizás sean las clonas Quizás los fantasmas Se la roban Y las venas Cuando mueras Y los gusanos te coman No probes mis teorías Y vengas a confirmarle En un plano espiritual Pronto volveré a buscarlas Mi esposa la estrofa La rima mi amante Cada que la busco Me regala diamantes Que filtro en la calle Con el nombre de Sonar Sin Fin Record Una parte del Del cel a la mente De la mente al papel La rima mi amante Cada que la busco Me regala diamantes Que filtro en la calle Con el nombre De Sonar Sin Fin Record Una parte del Del cel a la mente De la mente al papel Del cel a la mente a la mente Que se siente de la mente ¡Pan SM Card